Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un video de Resident Evil Operation Raccoon City Parte 2 Ya, ya la parte 2, vamos a hacer esta misión que es muy bueno A ver, vamos a empezar y bueno, la voz esta aparte, quiere decir que la voz esta aparte Y bueno, voy a durar más de 15 minutos también, por eso es mi récord de Youtube, para mi Y bueno, que puedo decir más, es un buen video, me gusta mucho Y bueno, no se que decir tanto, a ver, voy a deciros los gráficos Como he dicho en la parte 1, los gráficos son aceptables, son muy buenos Son muy buenos, y tiene de todo el juego, no, de verdad, tiene de todo Y bueno, vamos allá a jugar, el nivel es muy bueno, muy bueno, el nivel es muy bueno La mapa es muy bueno también, la mapa es super En una mapa hay Nemesis, en una mapa, hay Nemesis, a ver que puedo enseñar vos Y bueno, es muy bueno, tiene unos gráficos bien, jugabilidad bien Y bueno, vamos allá, porque no me rollo más, y vamos a hacer este nivel, este mapa Que es muy buen mapa, es uno de los favoritos mapas, es el primer último nivel de la mapa Es el primer último mapa, me gusta mucho Y tiene unos gráficos bien, ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo sé Bueno, que puedo decir más de este juego Pues es un juego, un juegazo Te recomiendo, voy a dejar el link en el descripción del video Para comprarle juegos en un precio Y bueno, es un buen video, buen juego y buen gameplay Bueno, es un buen juego El que tiene de todo el juego Este Resident Evil de Capcom Tiene de todo Pues es un aplauso, se merece un aplauso Se merece un aplauso De verdad, like, like Que las personas me dan dislike Bueno, vamos allá A jugar este juego Muy bueno Me gusta mucho Me gusta mucho Me da un poco Con la que me da un poco Con la que me da un poco Con el tr coordenador Se me da un poco Pero también viva la de la Como están muy potentes para este juego Porque Yo tengo una puta idea Lo he pagado y todo Es un moldeador modelo 2015 2007 No, igual No, igual Yo no, igual Y bueno, ahí es un buen juego este juego, te recomiendo, tiene unos efectos, gráficos, bueno, gráficos, bien, 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 para mí, bien, 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 gráficos, bien, jugable, bien, todo bien, para mí, todo bien, pero el barrio, te lo he dejado, teemploya, los gráficos, Nicolai Ginovo, sesión de trato D del VCS, ¿sois del Servicio de Seguridad de Amplena?, el alto mando debe estar aterrado para enviarlos, ¿y por qué estás aquí?, mi equipo fue enviado hasta aquí para rescatar ciudadanos, pero no hay tiempo para eso, el ayuntamiento es un desastre, intento buscar una zona segura, El ayuntamiento está plagado de infectados y el personal militar sin identificación. Está buscando algo. Después hay un efecto no tan bueno. Este tío no sobra aquí. Bueno, la explosión no es tan bueno. Así es decir, es un buen juego. Recibido, Marzo. Todo, todo esta vez. Todo esta vez. Después el negativo es la explosión. Necesito munición. La explosión, el efecto es regular. Pero después tiene un juego muy bueno. No puedo hablar de decidir que el efecto es muy bueno. El efecto es muy bueno. La explosión tiene un contrato. Tiene ya unos crecimientos así regular para mí. Para este ordenador. Ordenador. Y bueno, es un buen juego. Y bueno, es un buen juego. Y bueno, todo está bien. Todo está bien. Pues bueno, ya. Ya hemos llevado. No sé qué le dicen más. Bien. 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 Y la puesta. Bien. Los, los colores. La pluralidad. Eh... ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué entiendes? ¿Raro? ¿Raro? Así. ¿Raro? ¿Raro? ¿Moder? Bueno, vamos allá a hacer este nivel muy bueno, bueno, yo estoy hablando aparte, la voz está aparte, aparte del juego, he hecho el gameplay y ahora está la voz, entonces he hecho el gameplay y ahora la voz, ¿por qué? Porque estas voces están bien, screen automatic que action, por eso funciona más, screen automatic que action, ¿entiendes? Siempre lo que quiero decir, que screen automatic funciona más que action, la voz, no sé, tengo que configurar algo bueno, es algo poco bueno, aquí, es bueno decir más, pues nada, nada. Gracias, es un buen momento para mi, bueno, 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 bien, bien, bueno, bien, nada, negativo para este juego, ya lo sentimos, ya lo sentimos, lo admito, me gusta, ¿qué es? ¿Sabor? ¿Parece un poco? Me paso un poco, pero esa sigue, es muy bueno, me la lleva a ser bajo siete puntos, ¿Qué decir más? Pues, que ya es la entrada, estoy grabando, y bueno, el juego me gusta, tiene unos efectos regular para mi, como he dicho en el principio, Y bueno, la mapa, el menú también, el menú tiene un poco de efecto y un poco bien, la música de fondo me gusta, como he dicho, me gusta, Estamos en el mapa, todo me gusta, tiene unos efectos muy buenos, y bueno, después no voy a hablar de los efectos malos, O sea, que el efecto malo, es por ejemplo, en el medio del nivel, se explota, una explosión, pues, se ve un poco regular en los gráficos, Bueno, es así, ¿qué más? Pues, no sé, no sé, ya está, le he dicho todo, en este video. Y bueno, si quieres más, la parte 3, comenta, suscríbete, like, comparte, comente, bueno, vamos a seguir unos minutos más, ya paramos el video. Bueno, mi voz, vamos, mi voz, ¿vale? Y bueno, ¿qué decir más? Es un buen video, buen juego, buen gameplay, como he dicho antes, me gusta mucho la jugabilidad, con los controles, no me gusta mucho, Los controles no me gusta mucho, como he dicho, no me gusta mucho, porque los controles estoy controlando por el teclado, Quiere decir que estoy controlando por el teclado y no por el mando, que es un efecto que tengo, que no tengo ningún mando para la PC, Pero sí, para la PC, obviamente, obviamente, pero para el segundo ordenador, sí, ya tengo unos botones, unos teclas, ¿cómo se llama? A ver, ya no recuerdo, ratolín, no, ya no recuerdo, pero tengo algo diferente de un mando, tengo un mando, pero diferente, ¿me explica? Bueno, tengo un mando. Que no es mío, obviamente, pero me gusta mucho, tiene un efecto que me gusta, tiene un efecto que me gusta, tiene un efecto que me toque, que me toque, que me gusta mucho, Siempre, no me gusta mucho, pero siempre, no me gusta mucho, pero siempre, no me gusta mucho, es positivo, Y también, bien, a los likes, también, preocupen, le dicen los likes, porque la PC me fueron, porque, las personas, ojo, las personas que me ven en este vídeo, Sabéis, como poner, eh, Windows Live, Windows Live, para algunos que no saben, es un Windows, para jugar los multijugadores en otro juego, Pues el sombrero, el Dakota Shadow, GTA IV, GTA IV, bueno, bueno, que algunos saben, enteem, puesta,ставme, puesta, 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 puesta. Que las personas no han visto mis primeros videos, voy a dejar mi primer video, ya voy a parar de mi primer video porque ya estoy un rollo. Bueno, que más hicieron, pues el buen juego, los gráficos que me gustan, ya lo he dicho, con la cinta, creo, con la cinta, con la cinta, con la cinta, con la cinta, con la cinta. Ay, me gusta mucho este juego, porque ya lo sé, me gusta mucho, estoy positivo en este video, este juego, este gameplay de puta madre, y bueno, que puedo decir, con un juego, con unos gráficos que me gustan, y bueno, ya está, me gusta mucho, me gusta mucho, ya está, que puedo decir más, pues nada, nada, ya, 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 ya. Yo puedo decir más, ya, ya paro de hacerlo, ya, ya no tengo nada que decir, ya está, ya he dicho casi todo, o todo, los gráficos, la jugabilidad, los efectos, los gráficos, los efectos, los efectos, los efectos. Ya lo escucho todo porque ya me voy a irme, adiós, por la segunda vez, obviamente, adiós, y me voy a hacer una pregunta a todos del canal, y es una pregunta que me voy a hacer el último, me voy a hacer una pregunta de un vídeo muy bueno, muy bueno, no sé, es secreto, una pregunta que me voy a hacer a todos a ver que acielta esta vez. que acielta voy a publicar tu comentario, voy a decir tu usuario y voy a comentar bien positivo, y voy a decir como es para que las personas te hacen fama a tu, ¿vale? para que la persona diga, ah, lo vi en Juma Games, y bueno, para que acielta hace fama, y que tu respuestas bien, pues te voy a saludar en estos vídeos. Espero que tu saludas mal, bueno, tu comentas mal, dices no, no lo sé, pues no te voy a saludar, obviamente, pero para la segunda vez, lo intentes otra vez. Y bueno, después de este vídeo voy a hacer otro vídeo, obviamente, para publicar un día, el domingo creo, que hoy es viernes, por eso voy a publicar el vídeo. Bueno, ya, cuando tú estás viendo este vídeo, este domingo, por eso, algunos, el domingo, 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 el domingo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta que apagas a esta gente? ¿Qué te gusta? ¿Efectos? ¿Bien? Me gusta. ¿Efectos? ¿Bien? Me gusta. ¿Habéis? ¿Efectos? ¿Bien? Me gusta. ¿Habéis? ¿Todo me gusta? ¿Todo me gusta? Todos me gusta. Me gusta mucho. Después ya tiene un efecto, un toque mal, un toque bien. Yo, siempre el positivo es bien. Me gusta. Más imaginada No 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 Pero Bye bye A la noche Que digo esto es para acabar siempre Bye bye a la noche Que veces Adiós 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 odd ¡Granada activa! ¡Granada! ¡Granada activa! ¡Granada activa! ¡Ahí viene! ¡Mátanos! ¡Granada! 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 ¡Santo mucho! ¡A por ellos! Es la sala de registros. Muy bien. Encontrad las pruebas y deshaceos de ellas. Estas son las pruebas. ¡Tenémoslas! ¡Granada! ¡Granada! Salgamos echando leches antes de que escape eso Nicolai, ¿qué significa esto? ¿Y por qué mataste a tu equipo? Veo que cumplieron su cometido de una manera excelente, igual que vosotros Nicolai, ¿qué es la que hay? ¡Allen! ¡No! ¡No! ¡Y doctor! ¡No! 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 Si Nicolai vuelve a cruzarse con nosotros, los... Muy bien, organizaos si queréis que os saquemos de ahí. Recordad que sois los causantes de todo. Mientras tanto, nosotros investigaremos a ese miembro del UPCS, Nicolai. Gracias por ver el video.